Muchas gracias, alcaldesa. Quiero saludar en primer lugar a muchos familiares, amigos y muchos colombianos, algunos de ellos aquí presentes, que en este momento nos puedan estar siguiendo este debate por internet. Saludo de forma especial a los que nos acompañan en este pleno y también de forma muy especial, como lo decía el señor Valiente, a todos los colombianos residentes en Madrid que de alguna manera les afecta directamente que hoy debatamos sobre Colombia en este pleno municipal de todos los madrileños. Entrando en materia de la proposición, en primer lugar quiero indicar que me gustaría, ya lo expresé así a la señora Rodríguez Pinson, me hubiese gustado haber podido llegar a una redacción inicial de la proposición, no solamente suscrita por el Grupo Municipal Socialista y ahora Madrid, sino también por mi parte como colombiano también que soy y que de alguna manera me afecta muy directamente el asunto sobre Colombia. Quiero indicar que nuestra enmienda al primer punto de la proposición, referida a la manifestación explícita de los militares y policías nacionales colombianos como víctimas de ese terrorismo ejercido por las FARC, porque también fueron víctimas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por uno de los principales responsables del terrorismo sufrido en Colombia durante los más de 50 años de conflicto armado. Y también quiero llamar la atención sobre todas aquellas mujeres que fueron violadas por guerrilleros y de cuantos jóvenes y niños forzados al ejercicio de la subversión armada. Criticamos y seguimos siendo críticos que las FARC no hubieran pedido perdón y que finalmente fuera el Estado colombiano quien tuviera que sufragar las reparaciones a las víctimas cuando se ha llegado a calcular que los ingresos de las FARC por narcotráfico son de unos 600 millones de dólares anuales. El 2 de octubre de 2016 los colombianos votamos mayoritariamente no a los acuerdos de paz firmados el 25 de septiembre de 2016. En dicho plebiscito sólo acudió a votar el 37% del censo electoral. ¿Puede interpretarse este resultado como una desconfianza o incredulidad a los acuerdos de paz? No obstante, el acuerdo de paz continuó adelante en su implementación, obteniendo los resultados que de alguna manera se describen y se relacionan en la parte expositiva de esta proposición. Mi grupo está plenamente convencido que los acuerdos de paz no terminarán con la violencia en todo el territorio colombiano mientras el Estado no pueda disponer de los recursos suficientes para hacer efectiva su acción. Confiamos que la comunidad internacional siga fielmente esta implementación. Y por último, me gustaría llamar la atención respecto a la segunda enmienda que hemos presentado y que les agradezco nos hayan apoyado, porque si algo es competencia de este ayuntamiento en lo referido a lo que ustedes expresaban en la proposición, es referido a las subvenciones a la cooperación al desarrollo. Y dado el resultado, entre los años 2016 y 2017, solamente se han financiado, cofinanciado, cinco proyectos a Colombia de 28 proyectos presentados en ambas convocatorias. De ahí, señora Carmena, señores de Ahora Madrid, si realmente queremos comprometernos con el proceso de paz en Colombia, hagámoslo en los términos que propone mi grupo a través de la enmienda, al quinto punto de la proposición que estamos debatiendo. Muchísimas gracias. El tiempo, por favor.